¿Qué tal amigos? ¿Sabían que Ilusión ya está aquí en Estados Unidos? Ya no necesitas ir a México para comprar o vender por catálogo. Ilusión, con los mejores diseños de ropa interior, casual y de control. Con más de 60 años de experiencia en México, con productos de alta calidad. Es muy buen negocio, puedes empezar tu propio negocio porque deja mucho dinero. Ilusión me ha dado esa oportunidad porque las ganas ya son muy grandes. Yo empecé vendiendo en México. Me ayudó con la educación de mis hijos para sus libros. Y lo más importante, no tengo patrón, yo soy mi jefa. Ilusión, una compañía legítima donde no hay que pagar membresía. Precios directamente de fábrica surten en todo el país. Saca adelante a tu familia, no esperes más. Llama en este momento. Ilusión es la solución a tus problemas, así que llama ahora mismo. Recuerda, donde hay una mujer, hay ilusión.